Tres presuntos delincuentes fueron capturados y golpeados por habitantes de la parroquia La Merced del Cantón Quito. El vehículo en el que circulaban los sospechosos también resultó herido. Cansados por el supuesto accionar de varios pillos que supuestamente circulaban en este vehículo, los habitantes de La Merced estaban atentos por si nuevamente aparecía el auto. De pronto se regó la noticia en el chat comunitario que un vecino fue asaltado y salieron en busca de los responsables. Habían estado realizando robos a los transeúntes, a los ciudadanos, robos de celulares, de las pertenencias de las personas. El chat comunitario fue clave para cerrarles el paso. Cuando pretendían huir se toparon con una muchedumbre que les esperaba con palos, tubos, escobas y todo objeto contundente. Al verse encerrados se quedaron esperando, capaz que hasta la respiración se les fue cuando vieron que se les venía la ira encima. Los ciudadanos habían sido agredidos por algunos ciudadanos, lamentablemente no se pudo identificar a los presuntos agresores. Esta vez la policía contó con los elementos suficientes para que los supuestos delincuentes no salgan libres. Dos personas que fueron afectadas por el robo les reconocieron plenamente y colocaron la denuncia. De los tres que recibieron las muestras de cariño, uno era menor de edad. Por esta razón los ciudadanos fueron juzgados y el juez dictaminó la prisión preventiva. Los habitantes también se fueron en contra del vehículo en el que andaban. La policía llegó a tiempo para que no le prendan fuego. De los detenidos uno tiene su hoja de vida manchada. Por robo y tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. Ojalá les sirva de escraimiento y enderecen sus pasos. Enquite informó Iván Casamen. Delincuentes robaron un vehículo.